De abajo arriba, o sea que yo un poco en esta dirección. Sí, bueno, pegárselo ahí y yo el ángulo lo cojo yo. Yo lo que no quiero es que os molesten los dedos. Con la mano de la boca, la más en la puntita. Bueno, se ve. Vamos a hacer otra más. No, 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 no. Ya se ha cansado de posar. Hola a todo el mundo. Bueno, espera a ver que se vea. Os voy contando. Bueno, ella es... ¿Se ve? Sí. Ella es Vega. Es una oveja que vino de Navarrete. Quien nos siga desde hace tiempo conocerá la historia. Es un ganadero. Cerró la granja con unas 200 ovejas dentro y se fue. Entonces, un mes y medio después, cuando llegó el Seprora, por una denuncia, empezaron a sacar cadáveres y cadáveres y cadáveres. Algunas habían sobrevivido porque había bebederos automáticos y aunque el agua estaba contaminada de todo porque las ovejas se morían y se caían dentro, pero algunas sobrevivieron. Más o menos la mitad. Aquí vienen unos cuantos los corderos, que eran los que... Ella es Vega y lo que le pasa ahora es que tiene ahí un bulto. Espera, Vega, un segundito, cariño. Es muy buena Vega. ¿Veis? Tiene un bulto ahí en la mandíbula. Cariño, un segundito. ¿Veis? Y entonces hay que ver si eso es un acceso que no parece o es del hueso o qué es. Y luego Estrella. Ella también vino de Navarrete. No sé si recordáis un vídeo muy bonito de una madre que se reencuentra con su hija. Ella vino primero y luego la madre se había quedado. Y estaban todo el día llamándose. Nosotros sabemos porque ella estaba todo el día súper triste. Iba hablando, no sé, juntaba con las demás. Hola, está muy guapa. Estrella, cariño. Y en donde estaban las otras, en Navarrete, los activistas que estaban ahí cuidando de ellas hasta que viajaran a santuarios nos contaron que la madre también estaba buscando. Bueno, entonces ¿veis? A ella lo que le pasa es eso. Que no apoya y entonces en principio tiene un problema aquí. Lo lleva arrastrando ya tiempo. Pero bueno, vamos ahí poco a poco intentando hacer arreglos y lo tiene por aquí el problema. Entonces vamos a verlo. Y un segundo. ¿Qué ahora están explicando? Pero en las placas se suelen ver diferentes. Como hueso esponjoso así. Sí. Más y realidad. Con agujeritos. Pero este sí que se ve como si estuviese todo aquí. No sé. Es decir, tuvieran hueco un piste. Exactamente. No sé si podría tener aquí la raíz. Bueno, están viendo a ver... Espera. Bueno, mirar blanco es muy cariñoso. Hola, blanco. Pues están viendo a ver qué es lo que puede ser. Entonces, bueno, mientras lo van debatiendo, pues os voy presentando aquí. Él está aquí solo porque es un buenazo. Espera, a ver, blanco. Que no sale. Es que con tanto sol no veo nada. Es un buenazo blanco y hace que estén más tranquilas, la verdad. Y para que vinieran aquí, hace lo que es. O me cometerán al zorra. Y... Guapo. Y bueno... Mira, ahora me va a dar... Si no hago caso, ahora me derra con la pate. Oye, veréis. Así para que le rasque. ¿Veis? Sí, blanco, sí. Bueno, pues nada. Aquí está en blanco Vega y... Espera, ¿qué es lo que está? Ah, cuenta, a ver. La raíz de una mola. O sea, que es buena noticia, ¿no? Bueno, dentro. No tiene imagen de tumor. Bueno, no es poco. No tiene imagen de tumor, pero... Es que sigue trabajando en ello, pero no tiene imagen morgosa. Vale, 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 vale. Bueno, no está mal, ¿no? O sea, ya voy a puestos a elegir. Que sea una muela que... Con la de... ¿Cómo se llama la...? Estrella. Y ahora le toca a Estrella. Como os contaba, también viene de Navarrete. Navarrete, tío. Mucho trabajo, ¿no? Es que vinieron... Es que vinieron 15 corderos de golpe, pero 15 corderos que estaban con las madres con mastitis y entonces estaban ahí... Y algunas directamente habían muerto. Entonces estaban bastante mal. Vinieron de urgencia todos. Sí, blanco, sí. Bueno, y ahora entonces van a hacerle... Sí, sí, es Patri, sí. Te están saludando. Hola. Espera, espera, que no te... Ahora, saluda. Hola. Bueno, va, saludamos. Hola a todo el mundo. Estamos aquí con los... A ver, espera, que me estaba... Una llamada. Qué lío. Ahora, ahora sí que podéis saludar. Hola. Espera, voy a cerrar aquí un poquito porque blanco es muy hábil. Sí, nos tenemos que separar un poquito más. Sí, un poquito más. Vale, sí. Perfecto. Ahí, vale, vale. Ahí. ¿Veis? Espera, que me estoy yo aquí en la sombra. Tampoco me voy a alejar un poquito aquí. Y nada, entonces ahora... Están con la máquina de rayos. Esto va conectado a un dispositivo que... Bueno, un ordenador que recibe con todo eso de ahí que recibe pues... La radiografía de la procesa. Eso es el aparato. Tiene la placa, por un lado, donde se queda como impreso. ¿Puedo tumbar a ella, no? Sí, sí, sí. Sí, ella es. Si queréis que os eche una mano. No, tiene que sacar la pata de derecha. Sí, exacto. Ah, vale, sentado. Vale. Nada, la han sentado. Para que pueda ella... ¿Se puede apoyar sobre su lado izquierdo? Sí, se puede apoyar. Apoyada sobre ella. Porque la derecha... Igual a ella. Vale. Sí, cuando se le sienta así y si lo haces con cariño y te conocen ese tipo de cosas que no son una tontería, pues se quedan bastante tranquilas. Me dejo un poquito. Sí. Ojalá que se pudiera hacer esto con los caballos. Te imagino. Sentarla. No sé qué tal ahora queda, pero bueno, ya que estamos así, vamos a cuidarle dos. Mira, le está dando besitos a la oreja. ¿A ver lo que ha salido? A ver lo que ha salido. Vale, ya está. Cuidado, cuidado que se os sale blanco. Vale. Hola, venga. ¿Es blanco o tú te libras? Mira, veis lo que hace cuando... Mira, dejad rascarle un segundo, Laura. Que es muy gracioso. Mira, ya veréis lo que hace cuando dejad rascarle. Dejad rascarle, coge y dice... ¡Hadme caso, hazme caso! ¿Qué es un mami? ¿Qué es un mami? No se ha enfadado, Estrella, ¿no? No, no se ha enfadado. Un día de estos, volvemos a subir el vídeo del reencuentro de Estrellita con su madre. Y es ella, cuando hará una corderita, que es muy bonito. ¿Cómo es una más? Vamos a coger la arame de lado, de adelante a atrás, ¿vale? Sí, es un amor. Lo siento, lo siento, lo siento. Venga, contigo ya está, cariño. Nada, ¿van a hacer una más? Acá te lo hacía más. A ver, yo me aparto un poquito. Bueno, y aquí, a ver si se le ve bien el bulto que tiene. Pero bueno, como parece ser que la mola, a ver que no veo nada con el sol este. Bueno, bien. ¿Veis? Así se le sienta bastante cómodamente. Ellas no se asustan ni nada. Y así, pues, es una experiencia mucho más agradable. No es sujetándola, peleando con ella ni nada. Salve. Ya están viendo cuál es el ángulo bueno. ¿Dónde te va? Sí, duerme. ¡Ate el chico! ¡Ate el chico! Vale, un pelín hacia abajo. Sí, 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 yo lo custo de aquí. No os preocupéis. A ver si se le den. Milagritos está en la guardería. Ahora, con Vanessa, con Pablito, con Galicia, con Ebro y unos cuantos más. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Ahí va, se asió. Espera. Está abierto allí. Voy, voy. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Ya me encargo ya. Vale, ve. Vale. No, no te preocupes. Blanco. A ver. No tengo nada en el bolsillo para convencerte. Bueno. Vale. Sí, coge un poquito de... Esta es una zona donde tenemos a los que están así un poco con algún problema. Que hay que hacerle pruebas y cosas. Sí. Ahora, veis. Muy bien. Bueno, pues ya está blanco otra vez dentro. Muy bien. Veis, no apoya. Antes, antes coge un poquito. La galera y todo. Pero ahora ya ha llegado un punto en una polla. Estamos viendo a ver, repitiendo pruebas y todo. Si ha habido algún cambio ahí dentro. Galicia, sí, está preciosa Galicia. La vamos a sacar un día estos también. Con tanto trabajo que hemos tenido y luego además el sol que parece tan fuerte que hace que no se vea nada. Y es complicado. Pero a ver si mañana sacamos ahí a Galicia a Ebro y Pablo. Un poquito. Que se han hecho superamigos los tres. No me pararon. Sí. Perdón a los flacos. Vale. Ay, muy mal esto. Ah. Bueno. Y aquí mientras está el coche y todo. Iván y Arián ahí en el... De verdad, si se los viene un segundito. Bueno. Y ahora ya saldrán. También estarán aprovechando y desayunando. Hola, preciosas. ¿Qué pasa, guapa? Ven aquí. Es muy buena. Muy buena. Arena también. Un poquito más tímida. A ver si se le ve. Es que como da el sol muy fuerte ahora no veo bien la pantalla. Así que si en algún momento no veis algo, decirme. Preciosa. Luego ahí está Rida. Kimoni está para allá. Que está ahí intentando ver si queda algo mientras salen del almacén. Con comida. Que estamos terminando los desayunos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos lo que podemos por los animales. Bueno. Pues bueno. Ahora voy a tener que ayudar. Así que no puedo estar con la cámara. Y nada. Un besazo enorme. Y seguimos trabajando. Y nada. Y nada. Y nada. Un besazo enorme.